Su cuerpo es su mejor arma de defensa. La sincronía de los movimientos entre manos, pies y mente le han permitido a Dayana Rodríguez de 21 años consagrarse como la mejor peleadora amateur de las artes marciales mixtas en Nicaragua. Fue a la edad de 15 años cuando me cambié de colegio y conocí el deporte de lucha olímpica. Empecé en las clases de verano y empecé pues de ahí, ya llevo 6 años, he sido campeona nacional, he ido a Guatemala, a El Salvador, me ha ido muy bien gracias a Dios y pues en estos centroamericanos tuve el agrado de competir y quedé como subcampeona centroamericana. Ya me encuentro en una academia donde solo entrenan varones y es un reto muy difícil entrenar con la fuerza y la rudeza de un varón a una mujer. Más que todo la confianza y el sentirme débil me ha costado un poco levantarme eso, levantar mi cabeza, de que si me duele algo o está muy pesado, levantarme y decir yo puedo porque hasta aquí he llegado, entonces tengo que seguir. Dura de vencer y caprichosa para derrotar a sus contrincantes, así la definen sus compañeros, quienes admiten que a pesar de que Dayana pesa 115 libras, es una rival difícil. De cierto modo es motivación para muchos jóvenes, aún para nosotros, digamos, porque yo soy más pesado que ella y hacer lucha con ella es complicado. A pesar que ellas son casi 20 libras menos que las que peso yo, uno tiene que usar fuerza para poderla derribar, controlarla y no es fácil, no es fácil trabajar con ella porque es muy fuerte. Con una carrera por delante, esta joven también es subcampeona centroamericana en lucha olímpica. Ella ha puesto su corazón y esfuerzo para ser un símbolo de la fuerza femenina en la MMA. Hay un paso, este año me nombraron como mejor peleadora, a Mateo femenina, es un logro, pero el reto es mantenerme ahí, mantenerme arriba, ser mejor, tener más títulos. Actualmente soy campeona de las 115 libras a Mateo, primera mujer con un título nacional de la MMA aquí en Nicaragua. Planeo hacer unas 7, 8, 10 carreras a Mateo todavía, peleas y luego disputar un título, otro título en 125, si Dios me lo permite. Ella ha demostrado que ella se puede enfrentar a cualquier chaval, o tiene la capacidad de pelear en una jaula con cualquier chaval, o tiene la técnica, tiene la fuerza, el control. Para mí, para mí, es lo que ha venido a cambiar, Dayana, el concepto que muchas personas tienen con respecto al deporte de contacto y las mujeres. Para esta peleadora, el reto más grande es demostrar que posee el mismo talento que sus compañeros varones. Ha escalado peldaño a peldaño en el mundo de las artes marciales mixtas, logrando ganarse la admiración de todo su equipo. Al comienzo sentía, es muy duro, me entraban ganas de renunciar, o sea, confiando en Dios, y yo le decía, esto es lo que yo quiero, y siempre, siempre voy a platicar con él, pedirle fuerza, así que sea él guiándote adelante, que uno le eche ganas, porque esto te ayuda, te sube la autoestima, te sube la confianza, andar sola en la calle, de presentarte, hablar en público, todo eso va en base a tu preparación, y pues, de que la mujer es muy inteligente, es muy fuerte, y es capaz de todo. ¡Va por el ámbar! ¡Va por el ámbar! ¡Va por el ámbar, señores! Elizabeth Reyes, Voz TV ¡Vallana Rodríguez!